¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, campeón! ¡No pasa esa risa! ¡La que le sigue la buena y la mala! ¡Vamos, campeón! ¡No pasa esa rinete! ¡No somos a ganar! ¡No somos sin que veniente! ¡Yo soy así! ¡Aquí yo solo quiero! ¡Vamos a ganar! ¡A todo lo veo! En nombre de Félix Pérez, gracias. Gracias, gracias a todos.